Muy bien comandos, ustedes hicieron posible lo imposible. Después de haber estado 40 días perdidos en la selva colombiana, cuatro hermanos menores de edad fueron encontrados con vida. Y es que la desaparición de los niños procedentes de la comunidad indígena de Huitoto mantuvo en vela a todo el país durante más de un mes, ya que no se sabía si estarían vivos o no, o si siquiera los encontrarían. Pero ¿cómo fue que cuatro niños lograron sobrevivir dentro del tupido y recóndito corazón de la madre selva? Aquí la cronología de esta increíble historia. El primero de mayo, una familia viajaba para reencontrarse con el padre Manuel Ranoque, un líder indígena que había huido de Araracuara a raíz de las amenazas que recibió por parte de grupos armados ilegales. El avión cubría la ruta Araracuara-San José del Guaviare con siete personas a bordo, incluido el piloto, quien habría informado sobre problemas con el motor de la avioneta Cessna 206 minutos antes de que el avión desapareciera de los radares. Resultó que la nave se estrelló contra la Tierra. Tres de los siete ocupantes, incluida la madre de los menores, fallecieron. Los cuatro hermanitos que sobrevivieron, Soleini de nueve años, Tien de cuatro años, Leslie de trece años y Cristín de un año, decidieron enrumbarse selva adentro con la esperanza de encontrar ayuda o llegar a la civilización. Es así que cuando las autoridades llegaron al lugar del accidente, no los encontraron, dando inicio a la intensa búsqueda de los cuatro menores en la selva del Guaviare. El 4 de mayo, tras 80 horas de búsqueda, la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana instalaron un puesto de mando unificado en la zona donde se coordinan las labores de búsqueda y de rescate de los ocupantes de la avioneta. Allí se estableció que los trabajos terrestres y fluviales continuarán en el perímetro donde se obtuvo el último registro de la aeronave. Una de las estrategias de parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia fue hacer que Fátima, la abuela de los niños, grabase un audio con la esperanza de encontrar a sus familiares, tanto en español como en el dialecto indígena de la comunidad de la que hacen parte, en el que les pedía a sus nietos estar atentos a la presencia de los socorristas. ... Fue un año, pero después va a su matito y lo más caldo, no es lo que va a estar en mi vida. Tú corías, acá tú, la gente, y a tu tí, y a tu tí, y a tu tí, y a tu tí, y a tu tí. Y a tu tí, y a tu tí, y a tu tí. Le pido un favor, que yo soy tu abuelita, no sé si entiende, tiene que estar aquí. Porque ellos le están a buscar, lo venían y a tu tí también a usted. Sí, les agradezco, estoy quieto, parado, si usted escucha la mejor forma, por favor, y a tu tí, 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 y a tu tí. Y a tu tí, y a tu tí, y a tu tí, y a tu tí, y a tu tí. El 8 de mayo, las autoridades anunciaron que cerca de 60 unidades élite de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional se sumaron a los operativos en campo para apoyar las labores de búsqueda terrestre y fluvial El 20 de mayo, el presidente Petro en Twitter anunció que 85 indígenas de diferentes comunidades se unieron a las labores de búsqueda. Durante las largas caminatas, miembros del COES encontraron pistas como huellas de los pies de los niños, objetos, prendas utilizadas por ellos y hasta refugios improvisados con ramas y hojas. Pero la pista que terminó siendo clave en la búsqueda fueron las huellas de uno de los niños junto a las de un perro, según uno de los comandantes de la misión correspondientes a Wilson, uno de los tres caninos que hacía parte del grupo de búsqueda y que se había perdido unos días antes. El 9 de junio, finalmente se dio la tan esperada noticia. Los cuatro hermanitos fueron encontrados con vida. En las imágenes se les ve deshidratados y extremadamente delgados, lo que indicarían que tendrían una presunta desnutrición. Y es que el hecho de que sobrevivieran a un accidente aéreo resultaba casi inverosímil, pero aún más que solo, sin ayuda de nadie, pudieran mantenerse con vida durante todo este tiempo en una selva en la que vive 16 horas al día y que está sumida casi en la oscuridad por el follaje, ya que no se alcanza a ver nada más allá de 20 metros y los ruidos dificultan a dos personas en tenderse a poca distancia. Sin embargo, que fueran de una comunidad indígena aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Los niños, sobre todo los dos mayores, estaban acostumbrados a adentrarse en la selva, caminar por ella y reconocer las plantas con las que pueden alimentarse y no envenenarse. Los menores fueron trasladados a bordo de un helicóptero y de inmediato fueron alimentados con los kits de los rescatistas. Posteriormente recibieron atención médica en San José del Guaviare, la ciudad más cercana. Mora, ¿quieres? Sí, un poquitico de mora para que me vengas a ver qué tal se gusta. Ya poquitico. Después fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea a Bogotá, donde ya se encuentran ingresados en un hospital militar al que acudió a visitarlos el presidente Petro. Mi abuelo, de los cuatro niños que nos encontraron en la selva de Yarí, en este momento me encuentro muy contento, muy alegre, no haya que hacer de felicidad. Nosotros, yo, con mi cuñón Fidencio, toda la noche hemos dialogado, mambiando coca, chupando ambí, que es nuestra cultura, nuestra religión, con las madres de la naturaleza, con diferentes madres de tierra. ¿Y ustedes qué opinan sobre este increíble caso de sobrevivencia de estos cuatro niños?